Hola a todos, hoy en la cocina de Jenny les voy a preparar mousse de mango. Vamos a necesitar mango, azúcar, colapiz, agua y chantilly. Vamos a comenzar con la preparación. Acá yo ya tengo mango, lo he cortado en tajadas. Entonces lo voy a licuar. Lo voy a agregar acá a esta olla, lo voy a pasteurizar para que nos dure unos días más el mousse. Entonces lo voy a poner a que se cocine. Y lo voy a agregar acá en azúcar. Voy a colocar acá en la cocina. Lo voy a mover. Tiene que llegar a una temperatura de 90 grados. Yo no tengo un termómetro para poder medirlo. Ni bien salga la primera burbuja, esto ya estalla. Entonces hay que esperar, hay que estar mirando. Salió la primera burbuja, entonces yo ya lo voy a apagar. Ya llego ya a la temperatura de 90 grados. Entonces lo voy a apagar. Ahora acá tengo el colapiz. Le voy a agregar acá el agüita para que se hidrate. Tengo la chantilly. Eso lo voy a agregar para poder batirlo. Y lo voy a agregar acá. El colapiz, ahora lo voy a llevar al microondas por unos segundos nada más. Ahora todo lo voy a vaciar acá en este bol. Un pa' de mango. Voy a agregar el chantilly. Y también le voy a incorporar el colapiz. Miren, ya está. Así me ha quedado. Entonces acá tengo esta copita. Me voy a llenar acá esta copita. Voy a llenar acá en estas copitas chiquitas. Y las voy a poner a refrigerar por un par de horas para terminar ya de decorar. Entonces así voy a ir armando todos los vasitos. El mousse ya está. Miren, ya cuajo. Muchiquitos también, miren. Entonces lo voy a... Lo voy a... Voy a agregarle un poco de chantilly. Y le voy a agregar... Mango en cuadritos. Miren, lo he cortado. Acá para decorarlo. Entonces así lo voy a ir haciendo todo. Ahí está. El mousse ya está terminado. Espero de que sea de su agrado y lo puedan preparar. No olviden de comentar, de suscribirse, de compartir, de darle me gusta y activar la campanita para que cada video que suba se les avise. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao.